qué río verde dijo está penúltimo en la diversificación pero no ha hecho daño adelante se pone las manos en el rostro vamos a ver dónde se ha hecho daño yo creo que ha recibido un golpe y sí sí, muy contento ya para la larga temporada ya tenía muchas ganas de volver y de estar con estos de entrenar y poder partidarlas la pista con ellos el tiempo las cosas iban cambiando cambiaron mucho las decisiones fueron las que se tomaron y fueron cambiando ahí y bueno lo pasé al final me intenté enfocar en lo que podía no puedo controlar lo que podría lo que podía controlar y intenté bueno trabajar lo que podía y estar lo más presente con estos que podía y bueno fue así más o menos que lo como lo pasé sí 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 estaba siempre con siempre que podía o sea todos los días estaba aquí con ellos o sea no estaba en la pista pero estaba aquí trabajando con lo que podía con los preparadores con los oficios y sí siempre seguí ahí con el equipo para que ellos no se olviden de mí y yo y yo de ellos por eso así que me sentí bien con esa parte sí todos muy importantes me ayudaron mucho a nivel bueno de todo mental me dejaron tranquilo me escuchaban me bueno me dejaron me ayudaron mucho y de jorge también preparador físico y jafa los dos un trabajo increíble conmigo también me ayudaron mucho y de todos toda la gente me ayudó los compañeros también y sólo tengo que quedar las gracias porque sí que me ayudaron mucho sí bien o sea me sentí muy bien ya de volver de ahí con una con las ganas que tenía y con todos a ver que estaban alegres también que yo volvía y eso me da mucha confianza y de querer más estar aquí con ellos y yo me sentí muy bien de bueno de volver y de poder entrenar y ayudar y en mañana sí sí mañana yo si puedo ayudar puedo si no bueno lo que puedo hacer estar ahí dando dando mi mejor si es en el banquillo voy a estar a ayudar con lo que pueda con si se me toca algunos minutos a lo mismo y bueno y a ganar el partido